¡Hola chaparras! ¿Cómo están? Yo soy Tere María Luis y espero que estén muy bien. Yo estoy super contenta y super feliz que yo les voy a grabar un tag, ya saben que ustedes me han dicho que les gustan los tags, entonces dije, bueno, ¿por qué no grabar uno? Este tag se llama... ¿cómo se llama? Instagram tag. ¡Instagram tag! El tag del Instagram. Y si la rodilla era aquí, la había dicho. Déjenme les digo que es que estoy mala de la rodilla, entonces... ¡Ay, me dolió mucho! Me dejé de leer, tío. Son 10 preguntas las que se van a contestar y si no me siguen en Instagram, aquí se los dejo para que lo vean, lo chequen y pues bueno, comencemos. ¿Hace cuánto tiempo tienes Instagram? Instagram dice que lo abrí con mi primer foto. Dice que tiene 144 semanas. Muchos días. Muchísimos. ¿Por qué no ponen? Ha pasado un año, ha pasado... 144 semanas. No, dice que tiene 144 semanas. Que abrí mi Instagram, o bueno, que subí mi primer fotito. ¿Cuál fue tu primera foto? De hecho... Bueno, la verdad es que... A ver, ¿qué está diciendo? A ver. La primera foto, las primeras fotos, la verdad es que las borré porque estaban muy feas. Y bueno, la primer, primer foto que subí es esta, que está aquí con el señor The Brian Show. Es esa y de hecho, bueno, fue cuando vino a mi casa porque me enseñó como a editar porque no sabía editar, entonces él vino y me ayudó ese día, entonces fue como foto para el Instagram. ¿Con qué frecuencia entras? Yo siempre estoy entrando como al Instagram y todo eso. Me gusta ver las fotos. ¿Foto que tenga algún recuerdo especial? Tengo varias fotitos que tienen... Recuerditos, fotitos que tienen... No, tengo varias fotos que tienen recuerdos. Son las que fui como a algún viaje, como a Panamá. Y las otras fotos que me gustan y que me traen recuerdos son las de Colombia. Y también me la pasé muy bien allá. Esas son las fotos con mayor recuerdo para mí. ¿Cuál es tu foto de perfil? La foto de perfil es la misma que tenía en Twitter, que es esta de aquí. Y sí, me gusta. Pero yo creo que la voy a cambiar ya. Ustedes díganme, pónganme en los comentarios cuál les gustaría que pusiera de perfil. Yo la cambié para ustedes. ¿La última persona que le dio like a tus fotos? Y la última persona fue... Fue, fue, fue... Brian-10p y fue hace un minuto. ¿Cuál es tu peor foto? Ah, ya sé... Sí, sí tengo una peor foto del Instagram, la verdad. Esta que salgo con los tres pandas. Súper photoshopeada. ¿Por qué? Porque pues yo quería estar con pandas. No, así que me photoshopeé, photoshopeé. No, o sea, me puse abajo de unos pandas. ¿Cuáles son tus dos fotos favoritas? Esta foto es una de las que más me gusta, que salgo con Per Bonilla y con Paper Pop. Y la segunda foto que me gusta es esta. Es que tengo varias fotos. Tengo tres. ¿Se vale decir tres? ¿Se vale? Se vale. Es esta que salgo con el señor Alex Strechi. 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 ¿Qué onda? Esta foto me gusta porque, no sé, como que salimos guapos, salimos chulos. Entonces, pues, es una de mis dos fotos favoritas. ¿Cuál es tu última foto? La tomé porque mi hermano me enojé con él. Cuando llego y abro la puerta, vi un chocolatito y decía, tú, yo, The Walking Dead, piénsalo. Pero es que, la verdad, a mí me encanta esa serie. Entonces, me ganó y lo perdoné. ¿Cuál es la foto con más likes? Es una que me saqué en Panamá con Mariana, con Fer. Y así las cuatro, estábamos como en un mirador. ¿Recuerdas que la vista era increíble de Panamá? Amo, quiero regresar a Panamá de verdad. Y aparte de que me encantó el lugar, estas niñas me quedaron increíble. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó el video, regálenme un like y póndanlo en favoritos. También recuerden suscribirse a mi canal en la parte de aquí abajito. Y pues bueno, recuerden ponerme en los comentarios si les gustó este tag. Si no les gustó, si quieren que haga otro. ¿Y cuál foto es la que ustedes eligen para mi foto de perfil? Ustedes la van a escoger, la foto de perfil de Instagram. Quiero taggear a tres personitas para que hagan este tag. Y mi primera personita es a Mariana Bonilla. También quiero taggear a Musas. Y la última, ustedes la van a escoger. También pónganlo en los comentarios quién quieren que sea la tercer personita. Así que vayan a su Twitter, Facebook, Instagram y pongan los que tienen que hacer el tag para que lo hagan, lo suban y así bien padre. Yo les mando un besote enorme y un beso chinchual. Y los veo en el próximo video. Bye. En uvejita. Llegó el momento de que nos enseñes. Ahorita mi cabello no te lo plancha muy bien. Y pues bueno, la segunda cosa que compré en esta tienda es esta lampara que venía en esta cajita. Me gustó muchísimo porque hay veces que no hay tanta luz para grabar. Entonces me quise... Listo. La verdad es que todas esas cosas para mi no funcionarían nunca. Nunca he sido como de ponerme escotes. Pero igual hay unas mujeres que sí les gusta y todo eso. Entonces un pequeño consejo. Ustedes...